y vamos a escuchar el comentario de la compañera Emeline Valdera. Gracias saludos a los compañeros de la mesa y también a Francis, a José, a Karina, y sobre todo también a los ejecutivos de esta emisora que son los que hacen que nosotros todos los días lleguemos hasta ustedes. Don Bienvenido, Bienchi, doña Isabel que ha estado por aquí con nosotros también y agradecer a ustedes la audiencia. Preferir que prefieren la Z 101, el gobierno de la tarde, ¿verdad? Que sí, decirles que pueden seguirnos en todas las plataformas digitales y que también vernos en el 110 de Claro y en el 90 de Altiz. Al inicio de mi comentario en este viernes 6 de octubre quiero pues enviar un saludo solidario ¿verdad? Para la familia Polanco, específicamente para el compañero Fausto Polanco que en el día de hoy ha perdido a su madre Emma Altagracia del Orbe, doña negra. Estaba quejada de salud hace un tiempo en las últimas conversaciones que tuve con el compañero Fausto, quien trabaja también en la Cámara de Diputados, es el editor del periódico El Día, fue ex presidente de Acroarte, pues me decía y me contaba de que estaba ya en cama su madre, un abrazo solidario para toda la familia y mucha fortaleza para ellos porque yo sé lo que es perder un ser querido de esta magnitud. Y más él que tenía una vinculación tan importante con su madre. Y en otro orden, ahorita hablábamos de la pluma y hablábamos de delincuentes. Y hoy hay una información que da cuenta de que la Policía Nacional está trabajando en identificar la captura de varios elementos que integraban una banda que fue la que mató al agricultor de que vivía en el kilómetro doce en el tramo carretero entre el Seibo y Ato Mayor. Pero además de matar, de matarlo a confesor Muta Eusebio de cincuenta y siete años, pues también violó a su esposa. Y este hecho, dice Juan Pablo Ferreira Veras, director regional de de la parte este de la Policía Nacional, que están investigándolo. Pero casualmente sucede luego de que el monseñor Jesús Castro Marte, de la diócesis Teigüey, del este, denunciara hace días, hace semanas, la, la, pues, la aparición, ¿verdad? En este lugar, específicamente en la comunidad Magarín del Seibo, de la banda de los cinco. Una banda que supuestamente, y según denunció monseñor, es bastante peligrosa. Y hago este comentario porque según los lugareños, las informaciones preliminares que hay con relación a este asesinato, ¿verdad? De este agricultor, pues, que esa banda acostumbra hacer actos de esta naturaleza, de forma vandálica, y que posteriormente emprende la huida. Ya monseñor lo había denunciado. Y si ustedes se dan cuenta, en este caso del Seibo, no ha habido muchas voces apoyando, ni denunciando lo sucedido aquí. Lo que pasó, contrario a lo que pasó con Dajabón, en la comunidad donde, pues, también asesinaron a una familia, cuatro miembros de una familia. Sí, todo el mundo inmediatamente salió, las autoridades inmediatamente salieron también, que eso había que investigarlo, porque obviamente se convirtió también en tendencia. Sin embargo, en el caso del Seibo, como que se ha manejado por lo bajo, y pocos medios han hecho caso, y han desplegado esta información. Yo creo que es valioso, es importante que a temas como este se le presten atención. Hablábamos de Masaya ahorita, y justamente creo que es una de las misiones que tienen la iglesia, y los representantes de la iglesia en estos lugares, en estas provincias, en estas diócesis, como ellos le llaman. Y ya lo ha hecho Jesús Castro, que también es bastante activo, y creo, creo valioso, que las autoridades, la policía, al otro día, yo creo que el mismo día de lo ocurrido en Dajabón, estaba el vocero de la policía dando declaraciones, que lo iban a encontrar a como diera lugar. Esto fue el miércoles, y ya estamos en el viernes. ¿Y qué ha pasado? No ha aparecido nadie, se ha buscado realmente. Entonces creo que sería importante y valioso que, aunque no sea un tema mediáticamente expuesto, también se le preste atención, porque son ciudadanos importantes, y aquí también se ha lacerado una familia, pero no solo una familia, hay una comunidad en zozobra, hay una comunidad en zozobra, y hay que darle resultados y respuestas a estas comunidades que también lo necesitan. Señores, ¿Y qué es lo que pasa en el PLD? Que, pasando a otro tema, que, pues, evidentemente se habla mucho en estos días, hay quienes hablan mucho, y hasta voces con relación a lo de la alianza, que hay que están boicoteando, pero sale ahora el diputado Víctor Suárez Díaz, que ha dicho que no vuelve a una reunión del comité político del PLD, mientras no se definan los 45 miembros de ese organismo, porque ahí se votó, se escogió a Charlie Mariotti como el secretario general, y a Danilo Medina como el presidente, pero que hay otras posiciones que no están claras. Parece que no está todo muy claro en este partido, en el partido morado, y evidentemente, algunos compañeros le han recomendado, incluso por las redes, porque lo ha posteado por las redes, parece que está cansado de hacer el comentario a lo interno. He dicho, pero váyase a los organismos correspondientes donde tiene que hablarse, ¿Verdad? Pero pareciera que no se le hace caso. Ojalá que se resuelva esa situación, sobre todo porque el PLD siempre ha dado señales, o dio señales claras, de que como organización política hacía las cosas en término institucional bien. Y en otro orden, creo que hoy es viernes, hay que hay que terminar con informaciones positivas, porque lo necesitamos, hay que respirar, y qué bueno saber que a partir de la semana próxima vamos a tener nueve vuelos que vendrán directos desde Francia. Van a estar cargados de turistas franceses, siete vuelos que van a operar de Punta Cana, Francia, y dos vuelos que operarán de Santo Domingo a Francia. Ustedes saben lo que representa eso, Fausto, seis mil asientos disponibles para esta zona. Por consiguiente, creo, exactamente, moviliza, motoriza la economía, y evidentemente, evidentemente el turismo sigue siendo un eslabón importante dentro de la economía dominicana, y qué valioso que podamos retomar esta relación y asegurar que también el mercado francés, los turistas puedan venir aquí, siendo Francia uno de los países más visitados del mundo. Qué bueno que vengan ellos aquí, y vean que nosotros también, como parte del Caribe, tenemos muchas cosas que ofrecer. Francis. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!